Es un cachetazo tras otro el tráiler y el segundo y minuto a minuto de la ficción que van a ver desde este lunes, va a ser un cachetazo tras otro, es tremendo, muy gracioso. Pasa de todo. De todo pasa, y lo que no te imaginás también pasa. Y para todos los gustos, para todas las edades, la verdad, un elencazo. Sí, sí. Tiene todo, todo para que guste. Sí, está buenísimo. Hasta tu personaje tan distinto al anterior, vamos a decir. Es otra cosa, sí. Me gustó verte tan, ¿no? Tan serio. Sí, súper bien. También tiene su momento de locura y todo eso. Pero bueno, es un personaje que tiene que bancar ahí.